Para ti mi amor Así, así Si por esas cosas tú escucharas mi canto Te darías cuenta a mi vida que te he amado tanto Si por esas cosas tú escucharas mi canto Te darías cuenta a mi vida que te he amado tanto Y hoy muy solo, borracho y perdido Llorando por tu amor que se ha ido Canto, y más de nada triste Lloro, porque tú te fuiste Allá ahí Allá ahí Borracho te canto Me va llenando triste Borracho te canto Porque tú te fuiste Allá ahí Allá ahí Borracho canto Me va llenando triste Borracho canto Porque tú te fuiste Ay amor Si por esas cosas tú escucharas mi canto Te darías cuenta a mi vida que te he amado tanto Si por esas cosas tú escucharas mi canto Te darías cuenta a mi vida que te he amado tanto Yo hoy muy solo, borracho y perdido Llorando por tu amor que se ha ido Borracho canto 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 Me va llenando triste Lloro Porque tú te fuiste Allá ahí Allá ahí Borracho te canto Me va llenando triste Borracho te canto Porque tú te fuiste Allá ahí Allá ahí Borracho canto Me va llenando triste Borracho canto Porque tú te fuiste Allá ahí Allá ahí Borracho canto Me va llenando triste Borracho canto Porque tú te fuiste Allá ahí Allá ahí Allá ahí Borracho canto Me va llenando triste Borracho te canto Porque tú te fuiste Borracho canto Ese No 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 Gracias por ver el video.